pues aquí está la áfrica twin la hemos puesto un poco a dieta ahora que llega el veranito y le hemos rebajado unos cuantos de unos cuantos de que lo que el caballete fuera las dos estriberas del pasajero fuera los herrajes de las maletas fuera y lo que es el porta equipo fuerte ahora mismo talas y le hemos puesto también la pantallita corta rebajadita hemos puesto a reyme y la última suce el asiento de gel en rojo y negro d la tienda de la tapicería de la moto market en sevilla que han realizado un trabajo espectacular hasta con las grapas de inoxidable que eso poquita la gente lo hace un trabajo realmente espectacular bien cosido una maravilla una maravilla ya que esto está partarse de hace kilómetros con ella ya vendrán ya vendrán los viajes señores ya vendrá ya nos iremos ya nos iremos ya nos iremos si señor ya te juan ya te juan